¡Esas vueltas! ¡Esas vueltas! ¡Esas vueltas! ¡Esas vueltas! El pobre pelele sentadito al sol Comiendo morcilla, cagando morcón Ole, 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 ola Coge niña el pelele, cogele que se va ¡Arriba! 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 Coge niña el pelele, cogele que se va ¡Arriba con él! El pelele dio baño, no tiene cola Porque se le ha comido la caracola Ole, 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 ola Coge niña el pelele, cogele que se va ¡Arriba con él! ¡Arriba con él! ¡Arriba con él! Cogele, cogele, cogele que se va Cogele, cogele, cogele que se va Llevale, llévale a la cárcel de Alcalá Cogele, cogele, cogele que se va Llevale, llévale a la cárcel de Alcalá ¡Arriba! Pelelito, pelelito, si te llegas a morir Si te llegas a morir Haremos una escalera, subiremos a por ti Subiremos a por ti, subiremos a por ti Pelelito, pelelito, si te llegas a morir ¡Arriba con él! Muy bien, un fuerte aplauso Para esos manteadores Muy bien, sí señor Hoy os podéis ir